¿Qué pasa chavalas? Aquí el queque22 comentando Call of Duty Black Coat Plaza baja confirmada y nada Además de decir Call of Duty Black Coat 2 Deberíamos decir Call of Duty Campero o algo de eso Porque desde acá han puesto El modo de puntuación Para la racha Es imposible Es imposible matar a un Hacerte Una Una racha larga Es imposible, no sé que sea con la Con la racha, pero Es imposible sacarte una racha larga Pero bueno, vamos a ver Siempre hay una primera Va, no Eso dice, vamos a ver Mi tío no corre Yo, mi tío Mi tío no corre Solamente digo eso Que mi tío no corre Venga Madre mía, tío Y me pongo yo Y me pongo yo a tirar una de esas Con dos cones Me pongo yo a tirar una segadora Y cosas de esas Ay, que que Así te va la vida Que que En fin Vamos, va Vamos por aquí Mira, por uno que me encuentro así Dios Que alegría Vamos, va Por donde viene Es que no sé ni por donde viene Hay gente Pues no lo veo Si, si Me hace Me hace un recorte A lo Messi Mira, mira, mira Un recorte a lo Messi Eso se llama un recorte a lo Messi Porque es que Ni lo he visto Hay uno campeando Es lo típico de estos juegos O sea, es que hay eso Es lo típico Mira, pues yo te voy a quitar la chapa Pues ni Es que no No me da tiempo Ni a quitarle la chapa Y encima me matan Eh ¿Qué quieres que os diga? Chavales ¿Qué quiero que os diga? Para mí este juego es imposible Para mí este juego es imposible No sé Yo veo Ente que se saca Partidasa Y yo lo veo imposible Me va a esperar Lo presiento Ay Vamos a ver ¿Por dónde sale? Sería un Una buena Ah, vale Salen por aquí los míos Vale Fantástico No tengo problema Vale Vamos para acá Venga Tengo relámpago Vamos a tirar El relámpago Vamos a tirarlo por ahí Eh, me viene uno Me viene uno Venga Vámonos Madre mía Madre mía Eso es Cinco rachas A ver Yo no digo que Si te puedas poner Cinco rachas Serán por algo ¿Vale? Pero Madre mía Tío Que lo veo flipante Tío Un tío con cinco rachas Y una puta esquina Aquí yo Que es que no te van a ver Tío Si es que no te van a ver Oh Por una vez He matado a uno Que estaba Oh Que alegría Tío Me ha dado una alegría Eso Vamos Que 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 ni Robert Bowling Cuando dieron Despedido Ni Robert Bowling Vamos Que alegría me ha dado Chavales Os lo digo en serio Eh Nunca suelo Matar así Nunca Eh Viene uno por aquí Tío Madre mía Madre mía Suerte No 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 ha sido suerte No Igual que este Que me Que 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 por tonto Me pongo yo en la pared Ah va Es que no sé Dispararlos Tío Pues no lo disparo Disparo al gesto A ver Me gusta más el gesto Venga Ahí Me gusta más el gesto No sé por qué Siempre me ha tomado Con el gesto Eh Nada Esta partida Viene fuera de lo común De mi canal Por aquí hay uno ¿No? Ah Que estaba arriba Vale Vale Y cambian de ajo Ahí Muy bien Muy bien Ustedes veis que Esta partida Está Vamos Vamos Que esta partida Es buena ¿No? Pues Lo más seguro Lo más seguro Que el programa De la capturadora No me debe subirlo Lo más seguro O Que se vaya la gente Que no sé lo que ha pasado Ah vale Cuales Me chapas Mamones Cuales chapas Tío Ahora que tienen Cuales chapas No cobe Yo Que ha aparecido Este aquí Loco Que cabros Venga Vamos 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 a tirar esto A que no sé Donde están Tío A que no me sale No me salen Los tíos Mira Yo voy Coyendo chapas Tío Me aparece uno Por detrás Lo mato Me aparece uno Por aquí Lo mato Que voy a hacer Si es que Si me aparece otro Por ahí Ya no podía hacer nada Que voy a hacer Es que No No Eso ha sido suerte Chavales Pues mira Lo voy a disparar Así Que caiga Quien Dios quiera Ya está Porque es que No lo veo En el mapa Para que voy a engañar Y aquí van a caer Unos pocos Por lo que veo Vale Han caído Uno o dos Han caído 25-8 Para mí una partida Esa esto Con mi super conexión Con mi super Con mi super nervio Tengo una arriba Y otro por aquí Vale Pues vamos a matar a este Si lo encuentro Claro Y si no me matan Por detrás Claro Si no me matan Por detrás Me se caen Los moquillos Tengo un refriado Terrible Bueno Y diréis ¿Eso qué me importa a mí? Pues sí Es muy importante Porque muchas veces En los comentarios Lo tengo que Que abandonar Pues Abandonar Ni que fuera yo Vaya susto más metido Tío Ah Tengo que Que cortar los vídeos O algo O cancelarlos O no subirlos Porque Madre mía El Dragonfire No tío ¿Dónde está el Dragonfire Este? Polla Venga Por una vez Me ha dado tiempo A matarlo Ah Vaya Ya estoy haciendo Mis típicas liadas Ya estoy haciendo Mis típicas liadas Hasta de que No mata a nadie Bueno Pero mi Mi robot sí Mi robot mata Vamos Lo que no está escrito Mi robot mata Lo que no está escrito Chavales Esto me lo cargo yo Claro Si no me lo cargo yo ¿Quién se lo va a cargar? Vamos ya Anda Y me como el tron cazador Con dos cajones Chavales Si yo soy así Chavales Vamos a ver Bueno Bueno No importa No importa Madre mía Que susto me ha pegado Tío Digo Ya no lo he matado Vale Vámonos por aquí He tenido suerte Enlazar alguna racha La verdad Pero bueno En este Este juego Joder Tío No lo he visto No lo he visto Y me voy para adentro Me voy para adentro Me voy para adentro Que me lo como Vale Yo que sé Mola Aparte Mola el juego Tío Porque Tiene un punto Yo que sé Tiene un punto De De caballito Al ataque Yo que sé Yo lo veo así Pero la gente Por lo que veo A estos juegos No se va a jugarle Yo robo chapa también Es loico Que me la roban a mí Porque no la voy a robar yo Que yo sin mano Que Que la gente No se va a jugarle Hay un modo Este es lo que veo Que es para ir A por ellos Yo que sé Que Que entra en Tatiana Yo que sé Matando Pero la gente Por lo que estoy viendo No lo vean así No lo vean así Se queda en una esquina Campeado Se queda en por dentro Que tiene que ir A por ellos Y a mí eso no me gusta A mí me gusta Que venga a por mí Que yo vaya a por ellos ¿No? Es loico ¿No? Pero Yo que sé Es loico Que yo quiera matarlos Y Y no Y no Me den Tío Pero bueno En fin Bueno La partida Me está gustando Bastante La verdad Para que lo vean acá Vamos a matar Algunos guiris Por aquí A ver si Cuélar Vale Ha colado uno Y nada Chavales Un 38 16 Espero que os haya gustado Espero Que sigáis Como Sigui apoyando mi canal Suscribirse Comentar Y nos vemos En el próximo vídeo De Black Ops 2 Un abrazo Y adiós Adiós